Y bueno gente, se nos viene un gran grupo de parodistas acá en el carnaval de las promesas. Adelante Claudia, terminá esta etapa de hoy con parodistas serestinos. Un ciclista amanecer, diseño gráfico, Nicolás Abella, Peinados, Claudia Cintas, Majo Rodríguez, Manisa Trapit, Martina Pereira, Maximiliano Velo, Fiorina Iránce, maquillaje, Carolina Casariego, Florencia Presta, Camila Martínez, Isabel Alembo, Valentina Pérez, Natalia Carrasco. También queremos agradecer a Wendy de Marcos y sus chapitas, a John Quiroga, Rubén Daniel Fernández, Cari Vera, Silvana Puentes, Silvana Ferreira, Adriana Guadalupe, Ana Clara González, Ana Karina Britos, Ana Viñas y a nuestros y nuestras, más padres, familias y amigos. Ficha técnica, cosas extrañas, nombre del espectáculo, cosas extrañas, textos, José Fagano, puesta en escena, José Fagano, Facunda Escorreta y Santiago Escorreta, arreglos corales y letras de canciones, Diego Romano, coreografías, Maximiliano Velo y Sebastián Pose, musicalización, Javier Vereda, coordinadores, Ana Techera, Ignacio Ruiz, dirección artística, Natalia Carrasco y José Fagano, dirección responsable, Jorge Carrasco. Vamos a ver si está todo pronto. ¿Sí? Muy bien. Bien fuerte el aplauso, vienen desde la Loma del Chinoto, parodistas, Celestinos. Bien fuerte el aplauso, vienen desde la Loma del Chinoto, parodistas, Celestinos. En el capítulo anterior de Cosas Extrañas Lamentablemente, la etapa de hoy ha quedado suspendida por razones meteorológicas y esta radio que nos vamos a acompañar En el capítulo anterior, no, anterior de Cosas Extrañas ¿Dónde estará Guillermo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Lobre este cabo y terminaremos, Borgo? ¿Cómo terminará el espectáculo? Esto lo sabemos en... ¡Diciembre! Hasta acá la prueba de la tonía de Faroista Celestino 2021 Probamos en el teatro de veranos si es que no se termina el flujo antes No, 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 no. La noche de la noche de diciembre se terminó el mundo. ¡No! Noticia de último momento. La Intendencia de Montevideo. ¡Qué! Ha decidido suspender toda actividad carnavalera. ¡No! Sí, hasta el próximo aviso. ¡No! Estamos aquí con Sintio Martínez en la edición del carnaval de Tendencia Montevideo. Muchas gracias, Sintio, por recibirnos en un momento tan complicado como es el fin del mundo. No hay de qué. Para nosotros siempre es un placer. Bueno, bueno. Ahora la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Volverá algún día carnaval? Bueno, es una pregunta muy compleja. Lo estamos evaluando. Seguramente no. ¡Pero qué es esto! ¡Qué pena, Sintio! ¡Qué pena! ¿Y esta decisión va a afectar carnaval de las promesas? Eh, eh, ¿carnaval de qué? Luego de estas lamentables noticias, continuamos con un capítulo de cosas extrañas. Bienvenidos y bienvenidas al maravilloso y perturbador mundo de los años ochenta. Esta historia transcurrió en un pueblo muy misterioso, pero no tan lejano. Un pueblo llamado Parque del Plata. Un tiempo y luego breve, donde ocurrieron cosas extrañas. ¿Quién está ahí? Conteste. Molder. ¿Molder? ¿Quién está ahí? ¡Molder, conteste! ¡Hola! ¡Conteste, disparo! ¡Ah! ¡Es un... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Coldy! ¡It's me! ¡It's Molder! ¡No! Molder, llega tarde. ¡Molder, llega tarde! ¡Molder, llega tarde! En la frontera con Brasil, en un país llamado... ¡Ah! ¡Oh, Shuri! ¿Quién es un candy? Los lugareños le llaman... ¡The shoulder! Molder, hay que trabajar rápido. ¡Ah, piquete! ¿Cuál es la situación? Cerca de aquí hay una base militar secreta de nuestro país. ¡In this country! ¡In this Maronada's country! ¿Maronada? Palabra local. No lo dijo un indígena que me lavó el carro y me dijo que él tenía un pitito de Molder. ¡Molder! ¡El asunto es grave! En esta base se realizan los más extraños y peligrosos experimentos. Por eso, está situada aquí. ¡In the end of the Molder! ¡And qué pasa! ¡What happens in this hyper-duper secret base, Scully! ¿Qué pasa? ¡No! ¿What happened? ¡No! ¡¿Qué ya pasó?! ¡¿Qué ya pasó?! ¡¿Qué ya pasó?! ¡Hace unas horas, se escaparon dos desumbres! ¡Oh, madre! ¡Esa ha subido a la pista hasta este mismo! ¡Oh, my God, Bobby! ¡Oh, my God, Scully! ¡Oh, my God! ¡Me! ¡Tenemos que encontrarlos antes de que ellos encuentren a alguien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y en este que habla, ¿qué puede suceder? Habla con su excepción y hasta el anochecer Se vuelve a encontrar en su ambiente natural Revive, revive Yo soy bonita, de misterio y ficción Encuentro al castellano hacia un corazón Encañando a lo que quiero Existen y todo puede pasar Vive, vive, vive Voy sentido fuerte y vive Con tan claro ya que no será Cosas extrañas que cantabas Vive, vive Vive, vive, vive Vive, vive Vive, vive Voy sentido fuerte y vive Con tan claro ya que no será Cosas extrañas que cantabas Vive, vive Vive, vive Vive, vive Vive Sí, señora Sí, de nuevo usted Se asumió de nuevo al árbol No quiere bajar Sí, señora No, señora A ver, déjeme consultar Hola, señorita Por el momento no tenemos móviles disponibles, señora Sí, su marido va a tener que bajar Sí Adiós, señora Chao Hola, señorita Por si es que lo podemos ayudar Mi hijo Disculpe El hippie Es el de usted ¿El hippie? Sí, el hippie ¿Lo quiero entregar? No, yo me lo he hecho porque Disculpe Voy sentarse por ahí Toma una revista Pero eso no se... Hola, señorita Fabricio No, Fabricio Dije que no me llames Estoy trabajando Fabricio, no te entiendo el celular Porque no tengo, es 1980 No les inventaron todavía Bueno, está, Fabricio Te dejo acá Hay una señora que perdió al perro ¿Qué? ¿Perdón qué? ¡Hijo! Que perdí a mi hijo Lo hiciste mucho, señora Dios la o tenga en la gloria ¿Qué? ¡No! Nada que ver, Fabricio No te perdí Me estás llamando No, no, me dejé Nos dejamos No, no, no Fabricio No vayas a mi casa Bueno, está Te dejo acá Hay una señora que perdió al perro Y encima se le murió el hijo ¿Cómo? ¿Tu familia? Siguiente Acá Hola, estás en la policía ¿En qué la podemos ayudar? Mi hijo No podemos dejar nada No, no Pero podemos buscar a tu perra Que mi hijo desapareció Dígame su nombre Yo hice ¿Qué hizo? ¡Esperen! No me digan Si va a confesar un crimen Primero debe decirme su nombre Que mi nombre es Yo hice Dice cosas extrañas Trae a un hippie Y no lo entrega Dice que va a decir su nombre Y no lo dice Dice que va a confesar un crimen Y no lo confiesa Y luego hace tan Me parece que no nos estamos entendiendo Señorita No necesito entenderla Necesito Atenderla Y no puedo Si no me das un nombre ¡Ya, ya, ya, ya! Dice que mi nombre es Hola Fabricio ¿Qué es esa música? Fabricio Con las 12 de la mañana En 1980 ¿Cómo voy a estar en un festín? Pensaste mal No, a mí no me parece lindo A vos te parece lindo Y por eso deciste eso Ay, Fabricio ¿Te puedes ponerse En tu nombre Si poniendo a tu masculinidad? Ay, desconstruite Fabricio Estoy buscando el tarjeto, Pérez ¿Usted es la siguiente? Sí ¿De qué está haciendo Pérez, habla Pérez Hola, estoy Pérez Pérez Me continuó hace un par de semanas Y me dijeron que era El jefe de policía acá Señora, hay Cinco funcionales policiales Trabajando en esta seccional ¿Y usted pretende que yo Me sepa el nombre De cada uno de ellos? Pero es el tarjeto ¿Cómo dijo? Pérez Horacio Pérez El tarjeto no se llamó ahora ¿Cómo que no? ¿Dijo algo? Bueno, como lo dije ¿Qué es lo que quiere? Creo que la está llamando Y te vamos a tocar mi simulador ¿A ti? Disculpe, señor Misterioso de la gabardina ¿Usted está intentando llamar a la señora De forma disimulada? Sí, la está llamando Gracias, Rita ¿Qué es lo que quiere? Disimula ¿Qué? Nos está observando ¿Quién? Los rusos ¿Rusos? ¿Y ella? ¡Los estoy escuchando también! ¡Ridículo! ¿Qué es lo que quiere? Usted está buscando a... ¡Mi hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Horacio Pérez es un hijo? No, estoy buscando a Horacio Para que yo le encontre a mi hijo ¡Ah! La señora es muy entreverada Para hablar Dios señor, mi señor Bueno, pues voy a decir No puedo decirle Vos de encontrarme a mi hijo Horacio Pérez ¿De dónde? Horacio Pérez ¡Está bien! ¡Y entra! Hola, Estefania ¡Salud! ¡Hola, Estefania ¡Hola, Estefania! ¡Ah! ¡No digan mi nombre! ¡Los rusos! Estaba indógnito de nuevo Hoy habla como Tiki ¡Maui! ¡Ya veo! Estás en la estación de policía Murray ¡Acá no hay rusos! ¿Yo hice? ¡Horacio! ¡Y dale, Juana Para la patraca! Esta señora Está buscando a un don Horacio Pérez Yo soy Horacio Pérez ¡Eh! ¡No, Hopper! ¡Vos sos Hopper! ¡Hopper! ¿Te cambiaste el nombre? Cuando yo nací Había un hombre ahí Que firmó mi partida de nacimiento Junto con mi madre Hace poco tiempo volvió Y me dijo que ya no me utilizaba A usar ese nombre Ahora me llamo Hopper ¡Fa! ¡Qué injusto! A unos amigos de carnaval También les pasó lo mismo Muy injusto, Joyce Pero yo sigo siendo el mismo Los mismos ojos Los mismos brazos La misma voz Pero sobre todo el mismo corazón Bueno, Hopper No sé lo que sea Yo sabía que volvería, Joyce ¿Qué? Pero lo nuestro ya no puede ser No te entiendo ¡Que ya fue eso, Joyce! ¡Que la corte está picada! ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Qué es la música, Horacio? ¿Qué es lo que quieren de mi comisaría? Estamos buscando una niña ¿Niña? 10, 4, 5,ick, vTime Escenas del próximo capítulo Estamos todos muy convocionados por la desaparición de Ille, pero la tanteamos Sofía y Penélope con un comunicado sobre la fiesta del viernes. Como sabrán los integrantes del grupo Boys Show del Pueblo. Boys Scouts. ¿Somos mixtos? ¡Mixtos son los sabbuches! A los ellos también, señorita. ¿Lo encontraron? No. Mamá, ¿comiste algo? Comí algo ahí, ¿sí? ¿Qué comiste, mamá? Pidió pollo, que no comandas. ¿Con qué más? Otro artejo. ¡Ay, mamá, no puedes estar haciendo tanto de hambre! ¡Te vas a empezar fuerte! ¡Te vas a enfrentar estos puntos! ¡Ay, yo ahora te pido, por favor, que bajes la cabra, nena! Queremos solicitar a aquellos ciudadanos del Parque de Plata que tengan cualquier tipo de información que se comunique inmediatamente a la comisaría. Pero ahora no, porque no hay nadie. Si es lo que tiene la telefonía, hija, no se puede trasladar. ¡Jajajaja! ¿Por ahí, mamá? Esto es un niño. Niño. Niña. ¡Silencio, pequeña rusa! ¿Qué era sorprendo? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ya sé! ¡Una parodia de terror! ¡Ey, ey! ¡No podés atacar a nadie! ¡Por lo menos el primero! ¡No podés, no! ¡Yo soy un personaje secundario! ¡Guillen! 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 ¿Dónde están? ¡No nos vamos a buscar! ¿No escucharon eso? ¡No nos vamos a buscar! ¡Guillen! ¡No, no! ¡Hasta acá les encuentro a Variatorio! ¡De para distances restinos! ¡Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos! ¡Ya saben! ¡Estamos en diciembre! ¡No saldrí a el nuevo arte! Gracias. 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 Y, señoras y señores, se nos fue una tremenda etapa, una tremenda noche acá en el anfiteatro Canario Luna, en el encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2021-2022. Así que, el Carnaval seguirá la etapa el sábado, ya que mañana juega la Celiste del Alma contra Argentina, por eliminatorias de Qatar 2022. Así que, gente, los quiero mucho. Seguramente nos volvamos a ver el domingo acá desde el anfiteatro Canario Luna, y si no, cuando quiera la etapa, cuando se pueda hacer, vuelvo con más carnavaleando con Giovanni para todos ustedes, ¿eh? Sigan en mis redes sociales, Facebook Giovanni Cartategui, y en YouTube Giovanni Cartategui, para ver estos videos y mucho más. Y en mi Instagram, arroba Giovanni Cartategui, para ver las fotos de todo lo que pase acá en el anfiteatro Canario Luna. Los quiero mucho, gente. Feliz Carnaval para todos y ¡vamos arriba! ¡Gracias!